La ciencia de ahí fuera, cuando no sepas qué decir, yo lo diré por ti. Urbanología, la calle y sus destellos, vidas con la soga al cuello. Y es que no hay nada que entender, mucho que sentir, nada que perder, mucho por vivir, lucho por seguir, por servir de algo. Deje atrás largos letargos y tragos amargos, hoy cabalgo a salvo del dardo que lanza el paso del tiempo. Lo hago a mi modo, escargo en estiércol y extraigo oro, busco la belleza en el cemento. Siempre hay una historia que contar, siempre hay un anhelo y un lamento. Un aumento del volumen hará que suene más alto, pero no más claro, no es más caro que temo al disparo y su sonido seco. Que intento no gritar, más que por el ruido, por el miedo al eco, solo soy un tipo tímido, no me hago el sueco. Me llaman suicida por salvar mi vida sin chaleco, por lanzarme al vacío desde que era crío. Supe que lo mío era el tacto frío de un cuaderno hueco. Si peco de ingenuo es por buscar quimeras, sentaré cuerpo y cabeza cuando muera. Y es que ahí fuera hay tanto tinte, tanto tonto que aparenta ser perfecto, tantos que fingen y atentan contra mi intelecto. Es la causa-efecto cuando el falso afecto inunda el aire. Ahora sé que cuando nadie te odias porque no eres nadie, lo pillas acaso. Sé que hay millones de mirones que vigilan cada paso. Todo el mundo habla, todo el mundo juzga, pero después todos se cagan cuando vienen curvas. Quieren la pulpa pero tragan cáscaras. La verdad se nubla cuando llueven máscaras, cuando hasta las certezas se derrumban. Dime que te quedas y tras la penumbra te espera la tumba. Es normal que te hundas pero cuando caigas hondo, convéncete al momento. Que hay cárceles que creas tú y te metes dentro. ¿Quieres encontrarme? Estaré en el fondo del bar, siempre sediento, queriendo responder tantas preguntas que parecen mudas. Pero saco un disco nuevo y de repente se acaban todas las dudas. Y es que le pongo amor hasta cuando escribo de odio. Tengo el honor de hablarle al folio y a medio hemisferio. Y aunque no sé dónde voy, sé que siempre hay un destino en serio. Para algunos la cárcel o el cementerio. Yo tuve suerte, sé de dónde vengo. Ya me hice un nombre, ahora lo mantengo. Dicen que me vendo, idiotas hablan pero se esfuman temprano. Sus carreras duran lo que a mí me dura un grano. Me da igual si os gano, no me lo planteo, me centro en lo bello. Soy quien más podría fardar y quien menos habla de ello. Urbanología, la calle y sus destellos. Y el hip hop mostrando tronos a los parias y plebellos. Aquellos pocos que siguieron su propia senda. Esos locos de ayer que hoy son leyendas. Todos buscamos a tientas, sitio donde el miedo duerma. Porque todo se reduce a nuestro miedo a sufrir. Todos buscamos un dios, un más allá, una vida eterna. Porque todo se reduce a nuestro miedo a morir. Solo queda sobrevivir, ese es mi leitmotiv. Cuando no sepas qué decir, yo lo diré por ti. Me llevaré el botín y no hablo de bolsillos llenos. Aunque si roba al de arriba, al de abajo, no va a ser menos. Es lo que tenemos, demasiado circo y poco fan. Demasiados chicos caen como en un tobogán. Sobos que se dan, saben a veneno. Remos que no saben dónde van, no verán horizontes nuevos. Yo me muevo, ajeno al ego, me entrego a mi libertad. No es un juego, tengo fieras que hay que alimentar. Y es elemental fluir como todos los míos. Por todos los míos son tantos los líos y los desencantos. Pero ante el frío mis homies hacen de manto. Y no hay gravis que superen el amor que me dais tantos. Otros criticando en su computer. Los pongo en mute, les apago el router. Cutres discuten sin que me inmute. No me repercuten tiraeras quinceañeras. Ni peleas entre la vieja y la nueva. No se enteran que quien más calla a veces es el que más sabe. Y que quien menos vacila es el que más se sale. Más les vale madurar o no van a durar ni un cuarto. Creen que triunfar en el rap se puede lograr de un salto. Los aparto con mi eclipse. El éxito no me excitó. Mi léxico tardó décadas en pulirse. Un curro que no acepta a erratas ni despistes. Ni chistes que al ver pasta no dudan en desvestirse. La vida es como una tela bordada. Nos pasamos la primera parte de la vida en el lado bonito del bordado. Pero la segunda parte de nuestra vida la pasamos en el otro lado. Es menos bonito, pero vemos como están dispuestos los hilos. Vivo atrapado en un reloj de arena. Confiar en la bondad ajena me empujo al desprecio por culpa de la impotencia. Necios que sentencian no son un problema. El problema es el silencio. Se almacena indiferencia. Ya mi inocencia la perdí en algún despiste. Oye el niño que un día fui y me habla. Mientras insiste en que disfrute del trayecto. Dice que nada es perfecto. Que hoy me divierto o soy hombre muerto. Y morir es triste. La vida un chiste o una putada no sé. Solo sé que no creo en nada y nada calma mi sed. Tantas horas que pasé escribiendo esto. No es un pretexto. Sabes que mis textos son mi forma de ser. Sigo mirando al papel como quien mira a la chica más linda. Cojo el trozo de pastel que trae la guinda. Prueba la tesabra tinta a la que derramo así. Sostengo en las manos penas y conquistas. Mis fraseos son como paseos por la tundra. Abundan fariseos con deseos de que me hunda. Yo usando la zurda de Picasso. Pintando fracasos. Bebiendo fe como si alguien me quitara el vaso. Dando pasos en la escalinata. Matando el tiempo aún sabiendo que el estien me mata. Viendo en mi avantares ratas y ratas incratas. Que atacan o acatas la fama o te atrapa y acabas a gatas. Más manchas que un dalmata en mi alma pero aún presumo. El mundo busca héroes pero no soy uno. Solo asumo mi levedad y mi ignorancia. No hay más verdad que la felicidad que da la infancia. Y no sé si es la edad o una hemorragia. Pero me falta magia. Cada vez menos euforia y más nostalgia. Cada vez más pesar y menos eficacia. Cada vez menos al bar y más a la farmacia. Ahora sé que la arrogancia es frágil y vencerla es fácil. Que el temor es ágil y mi carne un muffin que se despedaza. Y por si el azar me caza me quedo en casa escribiendo. Ya no hay tiempo de bajar a fumar a la plaza. Prefiero ser una patrida en mi Atlántida perdida. Donde las letras más gélidas me abrigan. Y más que por mis niggas lo hago por mis amigas. Por no quedarme con la intriga de lo que dirán. Unos tragarán saliva, otros dudando. Artista al que el arte de vivir le cuesta tanto. La belleza me acaricia pero cae volando. Y el dolor se clava y cada clavo hay que arrancarlo. Vislumbrando mi horizonte donde antes pimontes. Hoy hay rinocerontes embistiendo a golpes. Cada corte aquí es como un tour por Invernalia. Tras ocho discos más hambriento que Somalia. Da igual la indumentaria, cuéntalo de abajo. Pero ver tras la piel, eso sí que nos cuesta trabajo. Hay un atajo a un universo sin cerrojos. Separados con versos pa'l que mira por mis ojos. Solo soy un piojo en esta inmensidad. Pero me arrojo a este mar rojo que es la adversidad. Y a veces la venzo, y a veces me vence. La lucha de cualquier hombre decente en una gran ciudad. Urbanología, disciplina y corazón en este enjambre. Otra versión de los juegos del hambre. Otra lección para que niños se hagan grandes. Otra prisión de la que planeo escaparme. ¿Y cómo aceptarme si soy tan complejo? Si me atrae más la ventana que el espejo. Si soy más conejo que coyote en este bosque. Yo soy de los que saben moverse sin venderse a bajo coste. Un día postre, ese fue el génesis, tumor de MC's. El boca a boca se encargó de la metástasis. Lo hago por quien pierda o quien se retrase. Por quien se sienta siempre en la última fila de clase. Pablo y Baguera traen la base. Yo le pongo el topping. Escribo y hago que mi boli baile popin. No quinón de Heaven's Door, pero nadie abre. El infierno quizás sabrá porque mis palabras arden. ¿Quién vencía la desgana? En este melodrama, si el miedo te llama. A los pies de la cama, por eso corre llama. ¿Quién te dé la gana? ¿Qué más da? Si nos vamos a morir mañana. Subí mi persiana y cerré mi herida. Cambié de perspectiva y desde entonces no hay misterio. Hoy la cosa que me tomo más en serio en esta vida. Es a no tomar la vida demasiado en serio. Gracias. 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 Gracias.